Después de que se prohibiera a las niñas afganas asistir a la escuela secundaria, la UNICEF recordó que ya son al menos mil días sin que vayan a la escuela, lo que equivale a 3.000 millones de horas de aprendizaje desaprovechadas. La UNICEF refirió que dicha exclusión para cerca de 1.5 millones de niñas representa una violación a su derecho a la educación, pero también un daño a la salud mental de las menores. Dicho lo anterior, se argumentó que la educación, si bien ofrece oportunidades, también protege la niñez, de caer en un matrimonio infantil, desnutrición, entre otros peligros latentes en la actualidad. Se detalló que al momento se encuentran facilitando el acceso a la educación primaria a 2.7 millones de niños y niñas y por medio de programas de educación comunitaria se ayuda a otros 600.000 menores. Además, se ayuda a la formación de docentes. Informó para Canal 13 Camila Islas.